Hola a todas y todos, hoy en Buceando en Archivos tenemos a Silvia Venegas, directora productora de cine documental. Lo primero la tenemos que dar la enhorabuena por su nominación a los Premios Goya 2024 y durante esta entrevista nos va a explicar por qué está precisamente ella en Buceando en Archivos. Bienvenida. Muchas gracias. Queríamos lo primero trasladarte nuestra enhorabuena desde Archivos Estatales, desde la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura por esta nominación. Estamos muy ilusionadas, muy contentas. Y empezar diciendo que no es la primera vez que vas a la gala de los Goya ni que estás nominada. Entonces cuéntanos un poquito. Pues es la cuarta vez que estamos nominados. Yo trabajo en una productora que se llama Making Doc, con la que llevamos desde el año 2010 contando historias que queremos que con esas historias, creemos que con esas historias se puede transformar la realidad y se puede transformar la sociedad. Siempre son temáticas relacionadas con temas sociales, derechos humanos. Y hemos estado cuatro veces. De esas cuatro veces que hemos estado nominados, incluyendo esta con herederas, dos hemos ganado el Premio Goya Mejor Cortometraje Documental. Otra. Lo hemos ganado y ahora estamos pues con herederas nominados al Goya a Mejor Cortometraje Documental. ¿Y qué tiene de especial herederas respecto a los otros cortos que fueron nominados? Pues para mí que es el corto más personal que he realizado. Es un cortometraje donde yo pongo la voz, que normalmente no suelo poner yo mi voz como narradora de las películas que hago. Es la primera vez que hago eso porque es una historia muy personal, una historia que yo necesitaba contar, que tiene que ver con la recuperación de la memoria de las mujeres, de recuperar los vacíos en la historia oficial de mujeres de las que no nos han hablado. Y además tiene también un vínculo con mi participación en las manifestaciones, donde siempre voy, donde las he grabado de manera constante durante muchos años. Y al final la película se convierte en eso, en algo muy personal. Donde además están mujeres que admiro, como Clara Campoamor, como Gata Katana, como Katy Horna. Entonces al final es muy diferente a las otras veces porque es una película muy personal. Pero Herederas es especial también porque partió de un documento de archivo. En concreto me parece que una fotografía que se encuentra en los archivos nacionales de Noruega de 1902. Entonces me explicas un poquito cómo llegas tú a esta fotografía, en qué contexto, para decidir hacer Herederas. Herederas es un proyecto que surge dentro del programa europeo de solos digitales en los archivos. Cuando vi la convocatoria de ese programa europeo, que estaban solicitando en cada país europeo de los que participaban un proyecto de cortometraje documental y un proyecto de cortometraje de animación, yo en esos momentos estaba desarrollando un largometraje documental que tenía que ver también con la memoria, con mujer, con los años 30, España. Y buscar en los archivos era una de las cosas que iba a tener que hacer. Entonces cuando vi esa convocatoria era perfecta para lo que estaba haciendo porque complementaba perfectamente una parte que iba a tener que abordar, que era esa búsqueda en los archivos con la que yo nunca había tenido contacto además. Entonces estaba en el momento preciso. Y cuando vi la fotografía que tú dices de las mujeres en Noruega debatiendo el derecho al voto, toda la asamblea de Noruega lleno de mujeres. Y para mí fue inspirador. Es una foto yo creo que del 1902, si no recuerdo mal. Entonces para mí fue inspirador de repente empezar a pensar quién había sido esa mujer que estaba en ese momento, pero quiénes eran las otras mujeres que habían estado en todos los países europeos luchando por los derechos de la mujer. Entonces para mí era muy interesante de repente de esa fotografía toda la inspiración y toda esa necesidad de buscar a esas antepasadas que habían luchado por esos derechos. Fue como a través de esa fotografía ir descubriendo historias que completaban, como te comentaba, lo de esa historia oficial que no nos han contado. Y de repente empecé a pensar, digo, es que claro, los derechos de los que tenemos y disfrutamos ahora mismo fueron conquistados como mucho hace un siglo. O sea, las mujeres pueden votar en Europa desde hace un siglo. En la mayoría de países, en algunos ni tan siquiera se ha cumplido un siglo. Y en algunos, cuando llegaron las guerras, la Guerra Civil Española, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, esos derechos se detuvieron. Entonces, claro, de repente era como quiénes habían sido. Y no hace tanto que tenemos esos derechos. No podemos dar pasos atrás porque no hace tanto que tenemos esos derechos. Teníamos que llenar ese hueco, ¿no? Claro, ese vacío se llenaba de repente. Ese vacío que no está en los libros se llenaba con esas imágenes. Con esas imágenes, con la de Noruega, que surgió como toda la idea del proyecto, de además vincular esa lucha con las mujeres de la actualidad. Y luego, cuando los archivos me fueron enviando el resto de materiales, tanto desde Portugal o desde Hungría, desde Noruega, de repente me llegaban... Todo cuadraba. Sí, y de repente ante mí se iban desvelando historias, porque me llegaban fotografías que yo podía ver los rostros. Algunas tenían nombre asociado. Y esos nombres, sus historias, eran fascinantes, eran increíbles, ¿no? Entonces, esa búsqueda y ese descubrimiento poco a poco de cada una de las historias, para mí ha sido fascinante. Vamos a poner un poco en contexto el proyecto europeo, Tesoros Digitales Europeos. La subdirección lideró este proyecto que duró desde el 2019 al 2023. Y dentro de esto se realizó la convocatoria Tesoros en Archivos, Tesoros en Archives, que fue muy exitosa y en la que se financiaron siete cortos documentales y uno de ellos fue el tuyo. Tú lo que haces, como nos cuentas, es contrastar imágenes actuales de estas manifestaciones con documentos de archivo. Y lo que nos haces es un homenaje a ese legado desconocido de estas mujeres que han ido luchando durante años para conseguir los derechos que tenemos ahora. O sea, has comentado eso, partiste de la fotografía de Noruega, pero te fueron llegando más imágenes que te completaron ese proceso. Estas imágenes, has dicho Portugal, Noruega, Hungría, luego tenemos también imágenes de España, por supuesto. Desde España nos dieron imágenes, cedieron imágenes desde el HAGA, desde el Archivo General de la Administración y también desde el Centro Documental de la Memoria Histórica, desde Salamanca. Bueno, una de las partes fundamentales de la película, creo, del cortometraje, es en el momento en el que aparecen las imágenes de Catejorna con la música de Gata Katana, con la canción de Lissistrata. Y creo que es un momento en el que se combina esa lucha reivindicativa de la actualidad, de las chicas jóvenes, que son las que un poco nos han abierto otra vez los ojos de que no vivíamos en una sociedad igualitaria en España. Y esas imágenes de Catejorna, que tenía una mirada muy particular y una mirada que si tú ves sus fotografías, sabes que son de ella. Por cómo coloca la cámara, por los protagonistas, siempre se fijan mucho en niños, en niñas, en mujeres. Tiene una mirada que no tenían otros fotógrafos o fotógrafas en los años 30 que estuvieron en España. Estos documentos de archivo te condicionaron mucho en tu proceso creativo. O sea, ¿cómo has trabajado la narrativa a través del montaje de estas fuentes, de estas fotos? El proceso primero fue la creación de la idea del proyecto que se presentó a Tesoros en los Archivos, con esa imagen de Noruega y un poco haciendo como una idea de qué es lo que yo quería contar en el cortometraje documental. Después, antes de empezar el proceso de creación, una de las actividades que había dentro del programa era ir a Irlanda. Estuvimos durante, creo que fueron cuatro o cinco días, haciendo talleres para pensar de manera diferente la creación. Porque esto es nuevo también. Era nuevo para ti. Para muchos creadores. Pues claro, de repente era, además, era justo después de la pandemia, era el primer viaje después de pandemia, como volver a recuperar la normalidad. Estar con directores de todos los países que habían presentado, que estaban haciendo cortometrajes documentales, cortometrajes de animación. Se creó una relación entre todos que seguimos manteniendo todavía. Y además es eso, estaban todas esas clases o todos esos talleres donde te enseñaban a pensar de manera diferente, a pensar en la persona a la que querías dirigir el cortometraje, pensar ya en la parte también de la audiencia y de cómo contar lo diferente. Entonces también eso fue muy enriquecedor como autora, tener esos talleres antes de empezar el montaje de la película. Ya había grabado las manifestaciones que habían sido en marzo de 2022, las que yo filmé, y esto fue en abril. Entonces, claro, antes del montaje, tenía todo este material y toda esta forma de crear. O sea, para el enfoque, para darle el enfoque. Sí, y luego ya empecé con todas las imágenes. Durante todos esos meses me habían ido llegando las imágenes y lo construí primero de manera cronológica, porque creía que era necesario contarlo como de manera cronológica. Primero es en Finlandia, y luego ordenar las fotografías, primero un algo cronológico y darles también una unión de que fuesen imágenes de mujeres en las calles también, de las protestas en las calles, y quizá desechar otras imágenes, pero que esas estuviesen, esas imágenes, para que no se hiciesen también muy largo. Y luego también centrar en cada país una mujer, una protagonista casi en cada país. Pues en Suecia tenemos una, en Portugal tenemos una, en España está Clara Campoamor, como centrarlo también. Y luego se reveló también cuando conseguimos a él... Yo el documental lo hice con los archivos de Noruega. Era también uno de los socios del proyecto. Entonces, en los archivos de Noruega fueron quienes me dijeron, mira, existen estas imágenes de Dinamarca, unas imágenes de 1915, de las mujeres celebrando el voto, que era vídeo, que no tenía nada de vídeo. Y de repente, cuando las vi, que estaba ya en el montaje, cuando ya las teníamos, era que todo lo que había antes estaba ahora. La policía estaba antes y estaba ahora. Las cámaras grabando, antes y ahora. Las mujeres con las pancartas, antes y ahora. La gente juzgando y mirando, antes y ahora. Y ya tenías tu contraste. Claro, y de repente era, es que la propia película se estaba revelando y estaba sucediendo ese paralelismo y ese montaje paralelo. Y así fue como trabajé con el archivo. Darle un sentido de manera cronológica, darle un focalizar en mujeres concretas, porque creo que focalizar también ayuda a empatizar más con las historias. y luego ese montaje paralelo que te da esa conexión del antes y de la hora. Y todo esto complementado con la actualidad, con qué ocurrió ese 8 de marzo, que además era cuando la gente volvió a manifestarse después de la pandemia. Y con las mascarillas. Con las mascarillas todavía, que lo ves y dices, uy, que todo eso lo hemos vivido. Y entonces, ese presente cerrando, abriendo y cerrando la historia. Porque al final también, con esta película lo que también creo que es importante es que llega en un momento, o le están pasando cosas ahora mismo, por ejemplo, la nominación a los voyas, en un momento en el que era necesario para la película, que es necesario que esa película se conozca, porque está habiendo unas dudas sobre los derechos de la mujer, que no había antes. Se cuestiona la violencia de género cuanto antes no se cuestionaba. Se están intentando dar unos pasos atrás, en los derechos que hemos conseguido en las mujeres, derechos económicos, derechos sexuales, derechos reproductivos, derechos de todo tipo. Y esta película, pues viene a reivindicar la lucha, viene a quitar los prejuicios sobre la palabra feminismo, que también se ha manoseado mucho. Y creo que es un momento en el que es necesario que esta película se vea para conocer qué es realmente feminismo, qué es la lucha feminista. Y también que tenemos... Y para nada por sentado. Claro, no dar nada por sentado y seguir la lucha, porque las generaciones del futuro merecen tener un país y una sociedad donde puedan vivir en libertad y sin miedo. De estas historias, cuéntanos alguna. O sea, alguna de las que más te haya impactado o te haya tocado a ti personalmente. A mí me sorprendió mucho la historia de Portugal, de Carolina Beatriz Ángelo, que era una doctora de Portugal, muy reputada. y ella buscó todos los resquicios legales para poder votar. La película Herederas está... El eje es el derecho al voto. Son los derechos de la mujer, pero centrado en el derecho al voto. Cuando las mujeres empezaron a votar, porque eso era la primera vez que las reconocían como verdaderas ciudadanas. Cuando tú puedes votar, es cuando tú puedes tomar decisiones políticas. Entonces, eso me interesaba, como el momento en el que por fin a las mujeres se nos reconocía como ciudadanas, que fue a principios del siglo XX, no hace tanto. Y Carolina Beatriz Ángelo en Portugal, en 1911, si no recuerdo mal, sí creo que es 1911, votó en las elecciones porque la norma ponía que podían votar todos los que fuesen cabeza de familia y que hubiesen estudiado, creo que era como hasta la universidad. Y ella tenía esas dos cosas y votó. Pero claro, causó muchísima polémica porque las mujeres se supone que no podían votar, pero la ley no lo expresaba explícitamente y ella aprovechó ese vacío legal porque ella era muy inteligente. ¿Qué ocurrió? Que dos años después, en 1913, cambiaron la norma y pusieron explícitamente que solo podían votar los hombres. Entonces, para darnos una idea de qué ocasionaba que una mujer pudiese votar como para que cambiasen las normas, para que eso no sucediese, cuando alguna pues eso, encontraba el resquicio para poder hacerlo. Personalmente, eso, a ti además de conocer a todas estas mujeres, llenar este hueco y buscar el contraste entre el pasado, presente, utilizar los documentos de archivo como instrumentos para la creación. A ti como persona, como cineasta, como productora, ¿qué es lo que te ha aportado personalmente? ¿Destacarías algo? ¿Tener otras, a lo mejor, poder utilizar fuentes de inspiración diferentes o no sé, alguna cosa en particular? Para mí el proceso de creación ha sido muy diferente al resto de documentales porque es la primera vez que incluimos, que incluyo archivo, tanto archivo y ha sido muy inspirador porque yo creía, digo, bueno, me llegarán imágenes pero no sabía muy bien tampoco con lo que me iba a encontrar. Y de repente que te llegase una imagen y de esa imagen descubrir historias que eran fascinantes era un proceso totalmente nuevo para mí porque yo siempre al final siempre me he centrado en personas que existen en la actualidad y sigo a esas personas en la actualidad. Y esto era como al contrario, como tener una imagen y poquito a poquito ir, o sea, es como en ese tesoro que se llama muy bien el programa, en esos tesoros que me iban llegando como ir descubriendo historias que eran fascinantes y que además te decía lo decidida que eran las mujeres, lo perseverantes que eran las mujeres para poder conseguir derechos que les dijeron que no podían tener y cómo conquistaron los derechos, cómo salieron a las calles, se juntaron y se rebelaron contra el orden establecido en ese momento y estamos hablando de hace un siglo que no hace tanto y de repente poder vincularme con esas mujeres del pasado que yo desconocía, para mí es muy importante. Ponerles cara, ponerles voz. Sí, y como vincularte, como decir, venimos de alguien, estos derechos, quienes somos, no es algo que es del aire, venimos de alguien y esas son nuestras antepasadas y con esas antepasadas tenemos que vincularnos y no las conocíamos, y también es como y vincularme también como poner en valor a quienes están hoy. Para mí son muy importantes también las chicas jóvenes porque al final las chicas jóvenes aparecen mucho en el cortometraje porque para mí han sido quienes un poco nos han zarandeado y nos han dicho que no vivíamos en una sociedad igualitaria y que ellas no iban a soportar lo que quizás nosotras hemos soportado y no éramos conscientes y de repente nos han abierto los ojos. Por eso para mí son tan importantes y están también en la película. Entonces como es eso, como la película me ha permitido también vincularme a través de esas mujeres, de esas imágenes con las mujeres del pasado pero también a través de los vídeos y de las manifestaciones de ese rodaje con las mujeres del presente. Y para mí eso ha sido muy enriquecedor, muy nutritivo porque además es también como sentirte de una comunidad y ha sido precioso. Siempre partiendo de tu experiencia, o sea, ¿de qué manera crees que los archivos históricos pueden servir como fuentes de inspiración para otros creadores contemporáneos? ¿A ti te ha servido de esta manera? ¿Crees que son útiles? Sí, creo que son útiles. Creo que hay un potencial para poder contar historias que no están contadas y están en los archivos. Los materiales de archivo, ya sea una fotografía, ya sea un texto, ya sea una pintura, ya sea cualquier imagen, creo que es una potencial historia y que es un lugar donde los creadores podemos ir a buscar cuando a veces no sabes tampoco cómo te llega la inspiración, pero es importante, a mí me gusta leer el periódico, me gustan, hay sitios donde buscar historias y yo creo que los archivos es un lugar donde encontrar historias, donde poder contar historias que no están contadas, historias desconocidas y con un potencial increíble para poder trabajar juntos, para unirnos y poder trabajar juntos y poder contar esas historias que no están contadas y poner en valor también. Y que son nuestras historias y que son nuestras historias y que es poner en valor quiénes somos también y nuestra identidad porque al final los archivos es donde está guardada nuestra memoria y está guardado quiénes somos, nuestra identidad. Trabajar juntos puede servir para eso también. Para darla a conocer. Pues muchísimas gracias. Nada, a vosotras muchísimas gracias. Y nada, te deseamos mucha suerte en la gala y a ver si te llevas otro cabezón. Ay, muchísimas gracias. Nuestras bisabuelas y abuelas sufrieron las desgarradoras guerras, pero en sus cocinas tejieron alas para que nosotras podamos volar.